¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué? Ay, está al revés. Yo lo revisé. Pero cuando lo colocaron, no. No, no te preocupes. No, sí, preocúpate. Esto es exactamente lo que está mal con todo esto. Todo importa. ¿Cómo te fue con Mari Pili? Bien, me platicó de su caso y ya tengo un plan. Hablaron de la oficina de la señora Mari Pili. ¿Y? Que no van a requerir de nuestros servicios. No importa. Tenemos que conseguir clientes más grandes. ¿Qué más? También tenemos que pagar la renta, ¿eh? Sí, y ya van tres veces que me llame el ingeniero hoy para cobrarme. ¿Ves? ¿Ves? Tengo ahorita una junta con el dueño de la agencia de marketing digital que te platicó. A ver, Mónica, estamos intentando levantar un despacho y tu idea de solucionar eso es gastar más dinero en un adulto al que le dicen pico? Si los clientes no van a Mónica, Mónica van los clientes. Perdón. ¿Acabas de hablar de ti misma en tercera persona? Ni que hagas a Mónica. Yo de verdad te admiro porque... Bueno, porque quieres sacar todo esto adelante tú sola. Pero si me permites, creo que no son maneras. ¿De qué hablas? Mira a mí atacando de gritos en la oficina. Rosita tuteándote. No hay portero. Tienes que lavar las tazas en el baño. Llevas ocho años picando piedra. Tal vez el problema es el giro, que los divorcios no son negocio. No es cierto. Y es lo que más nos gusta. Tú sabes que te puedes venir a trabajar conmigo en el momento que quieras. Mi amor, que la tía Rosita... Ya, eso. Seguro. ¿Cómo está? ¿Qué hace por acá? Andaba por la zona y vine a saludar a la hija. Pero ya me voy, ¿eh? Te acompaño. Muy bien. Ya. Licenciada Mónica Rionda. ¿Quién es? Puta. Perdón, no quise asustarte. ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Veniste hasta acá a burlarte? Vengo un son de paz. Por lo menos, salúdame. Ay, no dudo. Ok, me mandó tu papá. No me digas. Por lo menos escucha lo que tengo que decir y ya después me mandas a la chingada y así yo ya cumplí. Ok. Está preocupado. Ya dijiste lo que tenías que decirme. Ahora sí te puedes ir mucho a la chingada. Es que no va a ser tan sencillo. Mon, ¿por qué no vamos a cenar en tono profesional? No puedo. Ahorita voy a dormir a mis hijos. ¿Ahorita? Ahorita. Ok, te acompaño el coche. Vamos. Rápido, voy por mis casas y rápido, ¿eh? Ajá. Ya, ven. ¿Te calmas? Ey, you never know. Y más en este barrio, ¿eh? Mon, esto no lo hago porque me lo pidió tu papá. Lo hago porque me importes. ¿Ah, sí? Sí. Mira, podríamos trabajar un par de casos juntos. Siempre fuiste la más chingona de la generación. ¿Hasta me harías quedar bien? Pero estaría raro. ¿Por? Por David. Ay, no mames, Mon. Lo nuestro fue hace años. Espera. Ay, me tengo que ir. Pon. Yo no soy tu papá. Pero sería en su despacho. No. 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 Gracias por ver el video.